Estos serían los lujosos compañeros que tendría la Pantera Albert Ellis, con los que probablemente pueda compartir Camerino el próximo año 2025. Y sí amigos, para la gente que no sabe, la Pantera Albert Ellis va a ser fichado por el equipo de Vasco de Gama, un equipo brasileño donde ya sabemos que la Liga Brasileña es la mejor del continente. Si ve que es cierto este equipo, donde la Pantera Albert Ellis llegaría en enero del próximo año, tendría compañeros totalmente importantes. Uno de ellos sería Felipe Coutinho, todos reconocemos a Felipe Coutinho por su pasado en el Liverpool de Inglaterra, donde fue su mejor prime. Después posteriormente llegó al Barcelona, donde lamentablemente no le fue tan bien, pero sí, Felipe Coutinho tuvo un pasado importante jugando en equipos como el Bayern Múnich también, recordado muchísimo allá en Alemania. Y sí, la verdad, importantísimo paso de este jugador. Otro de los compañeros que tendría la Pantera Ellis sería Dimitri Payet, otro jugador importantísimo, contradictor importante en el fútbol europeo. Jugó para jugadores interesantes, que jugó en a Ligue 1, me parece este jugador importante, que creo que tiene una trayectoria significativa. También cabe destacar que la Pantera no solamente contará con estos jugadores, que ya conocemos que son, pero las estrellas del equipo. Sino que también tendrá ex compañeros, nuevamente compañeros que fueron compañeros con él en el fútbol de Portugal. Y es que se trata Paulinho y Harding, que fueron compañeros de la Pantera Ellis en el fútbol de Portugal cuando la Pantera militó en el Boavista. Así es, amigos, el portero y también un jugador importante que fue en el Boavista. La verdad que, pues, compañeros que la Pantera Albert Ellis tuvo en ese momento en Portugal, ya se van a reencontrar ahora en el fútbol brasileño. La verdad que eso es bastante positivo porque ya conocen a la Pantera, le van a dar una buena bienvenida. Y eso es algo ya positivo, pero me alegra mucho que no solo contará con estos ex compañeros, sino que las estrellas que tiene este equipo son interesantes. Ya les mencioné algunas de ellas, por lo cual la Pantera cuando llega al fútbol de Brasil no la va a tener nada fácil. Tendrá que ganar su puesto, pero creo que sus características son bastante diferentes a las de Felipe Coutinho, a las de Dimit Payet. O sea, son características demasiado diferentes, pero me alegra mucho que la Pantera haya tenido esta oportunidad para volver a ser la Pantera Ellis y tener su revancha en el fútbol. Yo siento que Albert Ellis ha estado trabajando para esto y, bueno, en algún momento la Pantera va a volver a ser esa Pantera Ellis que nosotros queremos ver en el fútbol internacional. Así que les deseamos lo mejor a la Pantera Ellis, les deseamos lo mejor a la que estamos, pues, muy expectante a las últimas noticias que se puedan dar. No olvides dejarme tu perros y subo un like, suscribirte a este hermoso canal, ya que estamos trayéndote las mejores informaciones. Y necesitamos que ustedes nos dejen ese apoyo importante en cada video que nos traemos para que siempre que salga una información nueva, te la traigamos lo más antes posible a este canal. Así que, bueno, amigos, no olviden tu comentario, tu opinión, muy importante para nosotros porque queremos leer lo que ustedes opinan. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!